Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren amigos. Acá preparando unos frijolitos acá calentándolos y voy a preparar unos ricos huevitos con cebollita, chile verde. Y acá estoy pasando por agua hervida a los tomates para quitarles la piel y luego se los echamos allí, a que se sofrían todos juntos. Bien, aquí ya despegó la piel del tomate, lo propongo a sacarlo para quitársela. Vamos a sacarlos. Es un sencillo, ¿verdad? Platito, que todos lo hacemos, pero no todos le quitamos la piel para que quede un poco más suavecito y más rico. Acá como pueden ver, esto está súper caliente, pero es preparado del momento. Usted lo puede preparar con tiempo para no quemarse, pero mire, fácil, mire. Acá le quitamos ya la piel al tomate. Luego lo que queda es partirlo, partirlo, ahí como sea, nada más es triturarlo porque ya va a ir a la cacerola. Y como está caliente hay que hacerle, bueno, aquí ya lo partimos, este tronquito se lo quitamos. ¿Vean? Esto lo botamos y esto lo echamos a la cacerola. Bien, acá miren, vamos a poner el tomatito ya sin la piel, sin la cascarita. A que se sofría junto con los demás ingredientes. Cuando ya se sofríe, yo le pongo el huevito allí para que se termine de freír todo juntito. Miren, esta agüita caliente que queda en las cacerolas, usted la reutiliza. ¿Dónde la voy a echar? En el tragante donde se lavan los trastes para que ayude a lavar un poquito la grasita que va quedando allí, que se deslice. Pon el agua caliente. Bien, acá miren cómo va el proceso. Acá friándose el tomatito, ya sin la piel, bien rico. Con cebolla, con chile verde, ya listo. Ahora lo que voy a ponerle son los huevitos. Miren, esta es otra variedad de la cena. ¿Vean? Tomate fresquito con su aguacatito y su huevito, sus frijolitos. Pero estoy preparando así frititos todos juntos. Bien, miren, los huevitos van a quedar súper ricos, riquísimos. Aquí a quien no le gustan unos huevitos así, bien preparaditos. Preparaditos con mucho amor, miren. Miren. Acá. Solo le vamos a poner salita. Salita. Para un huevo, para dos huevos, para tres, para cuatro y para cinco. Yo este, así voy calculando la sal, contándole. Acá. Miren, qué rico. Qué rico se ve esto. Partimos las yemitas. Ay, mi gente, qué rico. Simple, dicen huevos, pero no. Hay que saber hacerlos también para que queden ricos. Miren. Todo es un proceso rico, miren. Miren. Te damos vuelta a los frijolitos. Los frijolitos están también riquísimos. Veamos. Miren. Ya se está cocinando todo aquí, ve. Bien, mi linda gente, miren. Esta es otra presentación de otra cenita, porque como hay diferentes gustos, ¿verdad? Entonces, acá una pequeña y sencilla cena, pero hecha con mucho amor. Bueno, espero ustedes estén haciéndola de ustedes. Y que tengan muchas bendiciones, feliz descanso y que sus trabajos sean muy prósperos. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.